El Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus órganos desconcentrados, evalúan los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Los de forma son, pues, si te olvidaste, es una acta, o firmar el acta, o consignar un nombre, o dentro de la declaración no firmaste, etc. Son requisitos formales, que son subsanables. Pero hay requisitos de fondo, exigencias básicas de la ley para postular, que éstas sí, obviamente, no son salvables, como por ejemplo la democracia interna. Y es lo que le ha pasado, lamentablemente, a Acción Popular. Una de las listas cuyos integrantes tenían el privilegio de ser gente que tenía, pues, calidad moral, profesionalismo, trayectoria profesional. Esas cosas que, pues, deben de reunir los candidatos para poder postular. Hay listas como, digamos, Vamos Perú, o otras, donde, pues, consignan candidatos con una serie de sentencias. Por ejemplo, usted ha hablado de Vamos Perú. Ahí tiene este Alex Schofer, por ejemplo, de Vladimir Mesa. Ah, también. Pero bueno, él creo que no consigna sentencias penales, ¿no? Que por ahí podríamos postular otros aspectos que requieren para ser candidatos, pero no creo que el tema de sentencias legales, ¿no? O policiales o penales. Pero, este, más allá de eso, Somos Vecinos, por ejemplo. Somos Perú. Somos Perú. O Vamos Vecinos, perdón, ¿no? El otro, el corazóncito. Somos Perú. Somos Perú. Tiene, este, personajes con sentencias. Sentencias por violencia familiar. También está el Partido Morado, ¿eh? Es también el Partido Morado. Hay una cosa que yo decía en estas elecciones previas locales y regionales, ¿no? O sea, si uno es capaz de maltratar a la madre de sus hijos, si es capaz de pegarle, ¿no? Pues, ¿cuál más capaz puede ser de maltratar a gente ajena, no? Mira lo que ha pasado con Murillo. Mira lo que quiere repetir su hermano. Entonces, en esas circunstancias, yo tengo que decir lo mismo que dije con el alcalde de Independencia. Ese señor toda su vida ha soñado con ser alcalde. La culpa no lo tiene él. Lo tenemos nosotros por elegirlo. De modo que en estas elecciones lo que hay que hacer es eso. No volver a ser responsables de poner escoria en el Congreso. Porque las escorias quieren llegar. La culpa no es de ellos. Todos tienen la misión de tener poder, fama y fortuna. La culpa la tenemos nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué ha sido? Primero yo creo que la primera responsabilidad la tienen los medios de comunicación. Fue un papel muy importante. Porque son los que dan a conocer qué candidatos tienen o no los precedentes correctos para ser congresistas. Ese es un papel importante. Pero si tenemos una prensa melmelera que va a estar atrás del hermano del gobernador o de otro candidato, etc., 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 para no poner nombres, y cubren este tipo de atrocidades que son antecedentes de estos candidatos, probablemente tengamos más de lo mismo en este Congreso. Pero basta ver la hoja de vía que han declarado en el Juro Electoral, ahí se puede ver. La gente de a pie no está pendiente de la página del Jurado Nacional de Elecciones, más está pendiente de la página web de Guaraz Noticias que del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si Guaraz Noticias nos ayuda, solo colocando interdiariamente, no hay que pedirle mucho, solo colocando la lista de candidatos que tienen antecedentes policiales, policiales, o sentencias penales condenatorias, entonces nos van a ayudar mucho. Y eso va a servir para poder escoger mejor. Porque muchos de nosotros nos dejamos llevar por el acto... Ahora, eso será un castigo moral. Será un castigo moral. Por supuesto, un castigo moral. Es importante también. Es importante porque la ley sí les permite postular. O sea, los únicos que no pueden ser funcionarios públicos son los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, por corrupción de funcionarios, entre otros, ¿no? En este camino, ¿estás viendo ya alguien que te esté convenciendo? No. Lamentablemente, mi candidato no va a postular, fue sacado y estaba en Acción Popular. Lamentablemente. Pero bueno, todavía queda pan por rebanar. Hay que estar atentos. Medios de comunicación imparciales, la lista de los que tienen procesos, guía la historia, la experiencia nos ha demostrado, que candidatos con sentencias por violencia familiar o por otro tipo de delitos. No son buenos gobernantes, sino miren a nuestros gobernadores regionales, la experiencia más palpable sobre esto. Así es que a jugar un rol los medios de comunicación y ser responsables nosotros los ciudadanos.